Universidad de Panamá, profesor Denis Chávez, vicerector de extensión, unidad administrativa de la Universidad de Panamá, encargada de la organización de esta o de esta Escuela Internacional de Verano en su tercera versión, doctora Mónica Brockman, conferencista invitada para la apertura de esta actividad académica, doctor Carlos Hué García de la Universidad de Zaragoza, bienvenido doctor, licenciada Susana Angélica Diego, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, República de México, magíster de Cire Mora de la Universidad Tecnológica de Costa Rica, bienvenida. Señores decanos, señores vicerectores, señoras secretarias general, señoras decanas, decanos de la Universidad de Panamá, invitados especiales, expositores nacionales e internacionales, profesoras y profesores de nuestra institución, personal administrativo de nuestra institución, estudiantes universitarios. Reciban la más cordial bienvenida. Damos comienzo al programa de apertura de la Escuela Internacional de Verano en su tercera versión, actividad académica en la que por 15 días nuestra Casa de Altos Estudios será el escenario para el desarrollo de diplomados, conferencias, magistrales, exposiciones de pintura, la presentación de libros y una gala cultural. Actividad académica cultural organizada por la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá. Inicio este acto con las palabras del magíster Denis Chávez, Vicerrector de Extensión de la Universidad de Panamá. ¡Aplausos! Muy buenas noches, estimado rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro, estimada Mónica Bruckman, expositora invitada en esta inauguración. Gracias por aceptar la invitación a esta actividad. Estimados invitados internacionales de España, de Costa Rica, de México y de otros países que se encuentran aquí, que contamos con más de 15 países y universidades, de los cuales proceden una cantidad importante de invitados internacionales. Estimados rectores de universidades hermanas que nos acompañan esta noche, representantes de rectores, estimados dignatarios, representantes del gobierno nacional que nos distinguen con su presencia, embajadores, personalidades presentes en este acto, profesores, administrativos y estudiantes, público en general. La Escuela Internacional de Verano, en su tercera versión, 2020, ha retomado y dado continuidad a los veranos académicos y culturales como una de las mejores tradiciones universitarias desde que se fundó en 1935. Este programa es concebido como un espacio de intercambio, de conocimientos y las mejores prácticas entre especialistas internacionales y nacionales. Pretende en corto tiempo convertirse en un espacio de reflexión sobre los desafíos que tiene la educación superior y la educación en general, los retos y preocupaciones mundiales, pero particularmente los del contexto latinoamericano. Con esta tercera versión podemos afirmar que estamos en un proceso de institucionalización, lo que se evidencia por la cantidad de unidades académicas que participan, por el número de seminarios y diplomados, por la participación numerosa en estas actividades de educación continua, por las prominentes conferencias magistrales internacionales con expositores y temas de de alto nivel, por el vasto programa académico y cultural, y por su proyección nacional e internacional. En esta ocasión, durante dos semanas que se inicia hoy, 27 de enero hasta el 7 de febrero, estarán desarrollándose más diplomados y seminarios en las diferentes facultades, en los centros regionales, en las extensiones universitarias, en los institutos, en los observatorios, en las vicerrectorías y otras unidades de la universidad, con la nota distintiva de participar en cada uno de ellos, uno o más académicos internacionales. Contamos con invitados, como les decía, de más de 15 países, universidades y centros académicos de primer nivel. De manera simultánea, nuestros campos universitarios y las sedes, desde hoy, se han convertido, porque se inició de esta mañana, en centros de debate y reflexión sobre temas de actualidad global y local, dada la diversidad y vigencia de los aspectos seleccionados para cada uno de esos diplomados y seminarios. Cada seminario, cada diplomado, de seguro que será un foro en el aula, los que culminarán con conclusiones, iniciativas y acciones a emprender en el futuro. Con este acto de inauguración, comienza la primera conferencia magistral, de un total de seis, cuidadosamente escogidas sobre temas trascendentes, mayormente vinculadas a los desafíos de la educación superior. El privilegio de presenciar de manera física o por vía digital, porque serán transmitidas en vivo, debe conducir a deliberaciones y acciones en nuestras instituciones y en nuestra sociedad. El programa que hoy hemos iniciado contempla también importantes paneles de expertos, presentaciones de libros, exposiciones de arte, una pasarela de publicaciones pretendiendo de una manera animada proyectar las publicaciones importantes que se hacen en esta institución, proyecciones de cines y encuentro musical universitario. Nos hemos propuesto, a partir de este verano académico y cultural, tener de invitada cada año a una universidad internacional de prestancia, para que con esa universidad logremos alianzas estratégicas permanentes, establezcamos actividades conjuntas y además de eso que las relaciones se acerquen de manera permanente entre la Universidad de Panamá, otras instituciones universitarias y nacionales con esta universidad invitada. En esta ocasión, todos sabemos, tenemos a la Universidad de Salamanca. La Universidad de Salamanca porque acompañó a la fundación de nuestra universidad en 1935 y además porque es una de las universidades más antiguas de Europa y del mundo. De por sí es la más antigua de España y del mundo hispano. Sin duda, la presencia de la Universidad de Salamanca contribuye a darle relevancia a esta actividad de verano académico. Con ella, realizaremos una serie de actividades que van desde diplomados, seminarios, hasta un honor y causa al rector actual de esta institución histórica y de prestigio. La Escuela Internacional de Verano ha sido diseñada como una convocatoria nacional y una convocatoria externa para realizar acciones conjuntas de manera que anualmente Panamá pueda ofertar a nivel local y a nivel internacional los veranos académicos y culturales universitarios. Esperamos que esta convivencia de conocimientos que hoy se inició repercuta en las transformaciones de nuestras instituciones, sobre todo cuando las universidades deben reinventarse constantemente dado la velocidad de los cambios tecnológicos y del conocimiento, pero también dadas las demandas del entorno social de nuestra sociedad y de nuestros países latinoamericanos. La Universidad de Panamá, como una de las universidades públicas panameñas, se congratula en posibilitar este espacio de diálogo académico en el cumplimiento de una de sus funciones sustantivas, esto es la extensión como parte del proceso universitario, la que viabiliza la vinculación con la sociedad, la que proporciona pertinencia social a la universidad y la que garantiza el compromiso social universitario con el resto de la sociedad. Que esta Escuela Internacional de Verano 2020 sea de gran provecho para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicerrector. Las palabras inaugurales corresponderán a nuestro rector, el doctor Eduardo Flores Castro. Buenas noches, profesor Denis Chávez, vicerrector de extensión. Buenas noches, profesor Denis Chávez, vicerrector de extensión. Catedrático de la Universidad de Zaragoza, profesora Susana de Diego, catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México, profesora Desiree Mora, profesora de la Universidad Tecnológica de Costa Rica, invitada especial para inaugurar este evento, la doctora Mónica Brutman, profesora de la Universidad Fulminense de Río de Janeiro, gracias por aceptar nuestra invitación. Doctor Bosco Bernal, que nos acompaña, rector de la Universidad Udelas, profesores, representantes de rectores, tanto de universidades públicas como particulares, vicerrectores, decanos, decanas que nos acompañan, público en general, invitados nacionales e internacionales. La tercera versión de la Escuela Internacional de Verano 2020 integra una tradición universitaria de las más preciadas que tiene nuestra institución. Como ustedes saben, la Escuela Internacional de Verano fue una tradición en la década del 50 y la década del 60 en nuestra institución. Lastimosamente esa tradición se perdió. Durante 50 años desapareció la Escuela Internacional de Verano y nosotros, a partir del año 2018, recogimos esa tradición para impulsarla con nuevos bríos y nuevas visiones. Esta es la tercera, 2018, iniciamos 2019, esta es la 2020. Yo diría 2020, tres puntitos. En matemática, se dice que cuando usted tiene una serie y usted quiere decir que siguen muchísimos, hasta el infinito usted pone tres puntitos. Y no se pone más de tres, ni dos, ni cuatro, tres. ¿Y por qué se pone solamente tres? Porque se dice que una serie, matemática, con tres elementos de la serie, usted puede saber el que viene. O sea, si usted tiene una serie que dice cuatro, nueve, veinticinco, lo va a probar, el siguiente es 36, porque se va elevando al cuadrado cada dígito. Así que con tres es puntitos suficiente para saber que se va al infinito. Bueno, esta es la tercera y le ponemos tres puntitos, porque esta Escuela Internacional permanecerá en esta institución hasta el infinito, hasta cuando Dios nos quiera tener como institución en este país. A corto plazo deseamos institucionalizar esta actividad, pero queremos no solamente institucionalizarla a nivel nacional, nosotros queremos que en nuestra región, en Latinoamérica, se sepa siempre que en los primeros meses del año existe la Escuela Internacional de Verano en la Universidad de Panamá. No solamente para que los académicos vengan a darnos conferencias, seminarios, sino también para que los profesores, los estudiantes de la región asistan a nuestro país a poder beber del conocimiento de los grandes académicos del mundo que estamos trayendo en estas actividades. No solamente quiero ir a Panamá para ver el canal, sino quiero ir a Panamá a la Escuela Internacional, porque ahí voy a absorber una cantidad de conocimiento que es muy difícil encontrar en manera concentrada en dos semanas tantos académicos de muy alto nivel como esta actividad lo concentra. En esta ocasión nos distingue, como bien lo señaló el vicerrector de extensión, la Universidad de Salamanca. En 1935, cuando nacimos como institución, tres universidades fueron la madrina de la Universidad de Panamá. La Universidad de San Marcos, en Perú, la más antigua del continente, por lo menos de tierra firme. Y la Universidad de Salamanca, la más antigua de España y la más antigua de América. Y por eso que a partir de esta escuela, conversando con el vicerrector de extensión, señalamos que por qué no escogíamos siempre una universidad de sumo prestigio para que fuera nuestra invitada especial. Y por eso que nos quisimos escoger precisamente una de las universidades que había sido nuestra madrina cuando nacimos hace 84 años. Pero ¿qué implica haber escogido a Salamanca, una universidad con 802 años de existencia? Implica, en esta ocasión, que vamos a firmar un convenio marco y un convenio específico de colaboración con esta institución. Vamos a tener diplomados y seminarios de académicos de la Universidad de Salamanca y también de otras universidades. Vamos a hacer el lanzamiento del doctorado en lingüística española, que lo vamos a hacer en colaboración con la Universidad de Salamanca. Esa es una actividad que ha impulsado con mucha fuerza la Facultad de Humanidades, el doctor Olmedo García y su equipo, ¿no? Y vamos a firmar ese convenio también en el marco de esa invitación. Vamos a tener también un encuentro con egresados de la Universidad de Salamanca, ya sean egresados que actualmente están con nosotros como profesores o egresados que están en otras instituciones, ya sean privadas o públicas, universitarias o no universitarias. Y vamos a darle el doctorado honoris causa al doctor Ricardo Rivero Ortega, rector de la Universidad de Salamanca. Eso va a ser el 3 de febrero, aquí en el Paraninfo. Están invitados todos. Y en esa ocasión, el doctor Ortega nos va a dar una conferencia Desafíos de la Educación Superior. Quiero decirle que el doctor Ortega es uno de los académicos más importantes en el campo del derecho. Inclusive, fue el coordinador del Diccionario Transhispánico de Jurisprudencia. Ha recibido el doctorado honoris causa en diferentes instituciones y verdaderamente creo que es un privilegio para nuestra institución tanto otorgarle ese doctorado honoris causa como que nos dé una conferencia sobre su visión sobre los desafíos de la educación superior. En ese mismo marco, el cine universitario, que como ustedes saben es un cine gratuito, no se cobra para el ingreso. Entonces, vamos a tener un ciclo de cine español también en homenaje y reconocimiento a la Universidad de Salamanca. Como ya se dijo, esto es una actividad que recoge muchísimas actividades académicas, más de 80 seminarios y diplomados de más de 15 países. Tenemos seis conferencias invitadas, extraordinarias, de muy alto nivel. En la noche de hoy vamos a tener el privilegio de escuchar a la doctora Mónica Brutman que nos va a dar la conferencia geopolítica del conocimiento. Sé que vamos todos a aprender mucho sobre esta visión. Y hemos contemplado también paneles de expertos, presentación de libros, actividades académicas, presentación de grupos folclóricos, sobre arte, pictóricos. De esta manera, la Universidad de Panamá, como universidad pública, cumple la función sustantiva de extensión. Esta es una responsabilidad de esta universidad. No estamos haciendo más nada que lo que exige la población a su principal universidad, que es proyectarse a la sociedad a través de la extensión y qué mejor manera de hacerlo que a través de la Escuela Internacional de Veranos. Con esta palabra, declaro formalmente inaugurada este evento y gocemos y disfrutemos todo de esta fiesta académica. Buenas noches y que Dios los bendiga. Nuestra conferencista de apertura de la Escuela Internacional de Verano es la doctora Mónica Bruckman, socióloga de profesión, doctora en ciencia política por la Universidad Federal de Río de Janeiro, además máster por esta institución académica. Coordinadora de la Universidad de Política, Integración Regional y Sistema Mundial del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, mejor conocido como CLACSO. Fue asesora de la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Su libro, Recursos Naturales y la Geopolítica de la Integración Sudamericana, ha sido publicado en Perú, Ecuador, Venezuela, Argentina y Bolivia. Con usted, la doctora Mónica Bruckman, con la Conferencia Magistral Geopolítica del Conocimiento. Doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, profesor Denis Javier Chávez, vicerector de extensión y coordinador general del Comité Organizador de esta Escuela de Verano 2020, de más autoridades de la Universidad de Panamá, de las demás universidades de Panamá, de América Latina y de España, colegas, profesores, investigadores de Panamá, alumnos, buenas noches a todas y todos. Para mí es una gran alegría y una gran honra estar esta noche con ustedes, compartiendo algunas reflexiones, algunas ideas que hacen parte de nuestras investigaciones a lo largo de los últimos años. Además, es una alegría ver una iniciativa tan importante como esta Escuela de Verano en su tercera versión y ojalá en versiones infinitas, dando luz para la región, para América Latina, para Brasil, país de donde vengo. Porque creo que una iniciativa de estas características interdisciplinarias con la vitalidad que el programa que me hicieron llegar y que se va a desarrollar a lo largo de los próximos 15 días muestran, constituye una luz para la academia latinoamericana. Creo que las ciencias hoy en día no pueden ser pensadas de manera disciplinaria únicamente, sino que estamos avanzando a una construcción de conocimiento cada vez más interdisciplinario, cada vez más complejo, cada vez más apropiándose de los paradigmas de la complejidad. Y aquí me gustaría iniciar citando a un físico estadounidense que a mediados del siglo pasado, exactamente en 1947, Warren Weber, escribe un texto que me parece interesante para pensar estos desafíos de la ciencia y del conocimiento en el siglo XXI. En un artículo llamado Ciencia y Complejidad, él va a hacer un balance del desarrollo científico hasta ese momento y va a decir, bueno, durante el siglo XIX, hasta el final del siglo XIX, las ciencias en el mundo estuvieron muy marcadas por las llamadas ciencias simples, ciencias de la simplicidad, ciencias que se caracterizaban por reducir los diferentes fenómenos de la naturaleza y fenómenos sociales al menor número de variables posibles, ciencia influenciada profundamente por un pensamiento positivista, lineal, en la búsqueda de verdades universales y eternas, que produce una ruptura a comienzos del siglo XXI. Cuando el pensamiento científico y el quehacer científico empieza a incorporar un número cada vez mayor, él diría casi infinito de variables, pero, y él va a llamar a esta fase de inicio del siglo XX hacia mediados del siglo XX, la ciencia de la identidad de las realidades, en las ciencias naturales, en el cosmos, que tenemos, pero todavía de manera desorganizada. Y él va a hablar de un tercer momento, a partir de mediados del siglo XX hacia adelante, y yo creo que marcan profundamente comienzos del siglo XXI, que son las ciencias de la complejidad organizada, donde además de este número infinito de variables, tenemos una capacidad de pensar la ciencia de manera sistémica, y de ahí la necesidad de pensarla de manera interdisciplinar, a articular estas variables en los sistemas complejos que denotan, por ejemplo, los diferentes fenómenos de la naturaleza, los diferentes fenómenos del cosmos, y que todavía las ciencias sociales y las humanidades no han terminado de apropiarse de ellas. Hay un artículo muy interesante de la Comisión Gubelkian, coordinado por Immanuel Wallenstein en los años 93 y 94 del siglo pasado, que van a pensar exactamente los desafíos de las ciencias sociales y del conocimiento de las ciencias sociales y las humanidades, como marcados por la necesidad de romper esta camisa de fuerza que significó las ciencias de la simplicidad, y que significan todavía hoy en día, para gran parte de las ciencias sociales, pensar a partir del pensamiento simple y no de la apropiación de la complejidad. Creo que este desafío va a marcar mucho la forma de producir conocimiento y los instrumentos que tenemos a disposición para producir conocimiento en el siglo XXI. Creo también que estamos viviendo momentos de profundos cambios, no solamente geopolíticos, económicos, científicos, tecnológicos, financieros, a nivel del sistema mundial, que es un poco de lo que voy a hablar esta noche, pero también en el propio paradigma teórico-metodológico y el paradigma epistemológico de las ciencias. Yo diría que hay tres grandes áreas de la producción científica contemporánea que están marcando mucho, no solamente la sociedad del siglo XXI, pero también la forma en que producimos, la forma en que consumimos, la forma en que la sociedad se organiza. De un lado, un conocimiento profundo de la vida, un ejemplo de gran desarrollo, no solamente el genoma humano, pero el genoma de otros seres vivos, inclusive la posibilidad de crear nuevas formas de vida. Ya desde el 2010, un grupo de científicos en Estados Unidos fue capaz de crear un nuevo tipo de bacteria en laboratorio. Un nuevo tipo o una nueva forma de vida que no existía en el planeta. Y ustedes me dirán, pero claro, una bacteria es una forma simple de vida. Sí, es una forma simple. Pero esto denota la transposición de un límite, el hombre siendo capaz de crear nuevas formas de vida. Y estas nuevas formas de vida en interacción con las formas naturales de vida que no sabemos exactamente cuál va a ser el desarrollo de esta interacción. En el momento en que fueron creados este nuevo tipo de bacterias, por ejemplo, se pensaba que ellas iban a ayudar a la despolución de un derramamiento de petróleo en el Golfo de México. Entonces, estamos en un momento de gran desarrollo de las ciencias de la vida. Pero estamos también en una dimensión de gran desarrollo del conocimiento del cosmos y del universo. Y tal vez el mayor proyecto de investigación científica experimental en esta área esté todavía en la Unión Europea, en el CERN, en el acelerador de partículas que se desarrolla entre Ginebra y la frontera con Francia, que como todos sabemos, constituye dos grandes objetivos. Primero, estudiar la historia del universo. Y segundo, ni más ni menos que reproducir el momento de creación de la materia, es decir, el momento del Big Bang. Cuando este proyecto científico llegue a cubrir este objetivo, seguramente estaremos en otro momento de la civilización humana y planetaria. Y esto se hace a partir de un túnel de casi 29 kilómetros a 100 metros de profundidad con tres aceleradores de partículas, donde se produce el choque de partículas. Ocho meses funciona este proyecto cada dos años. En estos dos años que no funciona el proyecto, desde que se creó hace ya casi 70 años, en la posguerra, possegunda guerra mundial, se hacen los grandes upgrades de los aceleradores que significan nuevos materiales, con nuevos niveles de resistencia, etcétera. Solamente para que tengamos una idea, en este momento el CERN tiene más de 12 mil científicos colaborando en todo el planeta con este proyecto, constituyendo en un gran esfuerzo de colaboración científica internacional. Uno diría, bueno, este proyecto articula básicamente físicos de las altas energías. No, apenas 30% de este grupo de casi 12 mil científicos son físicos de altas energías y el otro 70% vienen de todas las áreas de las ingenierías, las ciencias sociales inclusive, las humanidades y sobre todo las ciencias, las tecnologías de información y comunicación. En lo que constituye uno de los grandes computadores del mundo, que es lo que tiene el CERN, para recibir toda la información que se produce, son más de 8 millones de fotografías por segundo en altísima resolución que se producen cuando los aceleradores están en funcionamiento. Y solamente 30% de este volumen de información pueden ser almacenados a lo largo de seis meses en este supercomputador que existe en el CERN. Esto nos coloca frente al gran desafío de pensar las ciencias contemporáneas a partir de un volumen colosal y una capacidad inédita que la humanidad tiene de procesar y de generar información. No en vano estamos hablando hoy en día de la revolución 4.0, donde los sistemas de comunicación de información se producen, se organizan y se reorganizan de manera permanente. Es decir, exactamente lo que Weber decía cuando hablaba de la complejidad organizada, donde se produce el caos, los fenómenos entrópicos y la reorganización de ese caos a partir de los fenómenos negentrópicos. Y si vemos, por ejemplo, gran parte de los productos industriales que consumimos hoy en día, vamos a pensar en los computadores, los laptops. En América Latina tenemos casi medio laptop per cápita, medio computador portátil per cápita a nivel regional. Estos computadores son sistemas complejos que son capaces de, que se desorganizan y se reorganizan casi autónomamente. Yo recuerdo cuando los microcomputadores en los años 80 comenzaron a ser utilizados de manera particular y privada, en fin, y luego se fueron generalizando. En esa época no existía el Windows, teníamos que memorizar las teclas F7 para imprimir, F3 para copiar, todo era manual. Cuando salió el Windows parecía el paraíso, de repente podíamos movernos de manera intuitiva en los programas sin tener que memorizar los códigos para hacer cada acción. Pero en este momento, cuando algún computador dejaba de funcionar, había que llamar al técnico para que cambiara alguna pieza, alguna placa, etcétera, y regresara a funcionar. Hoy en día, cuando esto ocurre con estos sistemas complejos que se autoorganizan, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Apagamos el computador, reiniciamos el computador y generalmente comienza a funcionar. Es decir, solamente para poner un ejemplo de cómo estas ciencias de la complejidad aplicadas a la industria están produciendo una serie de instrumentos que son capaces, que se desorganizan y son capaces de reorganizarse a partir de esta visión de sistemas complejos y organizados. Entonces, yo creo que estamos viviendo, y la otra gran área es exactamente esta, la gestión y la producción de la información que están llevando a toda la industria a una automación, a una robotización y a una gestión al mismo tiempo integrada y articulada a partir de grandes sistemas de informática, de grandes sistemas de gestión de la información y de la comunicación. Lo que voy a presentar el día de hoy, y si ustedes me permiten, me voy a aproximar hacia la información, son algunos elementos de estos cambios que estamos viviendo, que son cambios económicos, es verdad, cambios de la economía mundial, pero son también cambios de las reconfiguraciones geopolíticas a nivel planetario, cambios en la forma de hacer ciencia, en las capacidades locales y regionales científicas y tecnológicas, y también cambios en el sistema financiero mundial. Y todas estas dimensiones iluminando cambios muy profundos en la reorganización geopolítica del mundo y cómo esto influye en la producción de conocimiento y en lo que yo podría llamar las formas de pensar el desarrollo. Creo que este es un tema muy recurrente, no solamente hoy en día, de digamos mitad del siglo XX hacia nuestros días y que se está reelaborando de manera muy profunda exactamente en los últimos años en que este impacto científico-tecnológico ha profundizado su condición de impactar también todas las dimensiones de la vida humana, de la vida académica, de la vida científica y de estos realineamientos geopolíticos. Y voy a empezar con un dato ya bastante conocido de 2014, que tiene que ver con el ranking de las mayores economías del mundo. Nosotros hemos colocado aquí apenas las 10 mayores economías del mundo para mostrar cambios que ya se registran desde 2014, pero para mostrar sobre todo las proyecciones que algunas instituciones hacen para 2030 y 2050, es decir, cómo es que esta economía mundial se va a proyectar hacia mitad del siglo XXI. Ven ustedes aquí esta primera columna, son los datos del ranking de las mayores economías del mundo, medidas por su producto interno bruto, no en dólar absoluto, pero en dólar ajustado a su poder de compra local, el poder paritario de compra, que es generalmente el indicador que se usa para comparar diferentes economías. Y estos son los datos de 2014 del Fondo Monetario Internacional reafirmados por el Banco Mundial, entonces digamos que son datos oficiales que más o menos se manejan en la economía mundial, que muestran que ya desde el 2014 China pasa a ser la primera economía del mundo en términos del tamaño de su producto interno bruto, Estados Unidos es desplazado a un segundo lugar, India queda en un tercer lugar, seguido de Japón, Alemania, Rusia, Brasil, Francia, Indonesia y el Reino Unido. Miren ustedes, esto no es un cambio de poca envergadura, de las 10 mayores economías del mundo, 5 son los BRICS más Indonesia, es decir, lo que podríamos llamar el sur geopolítico o el sur político, porque no es exactamente un sur geográfico, son países del sur. Para el 2030 la PBC, que es una institución inglesa, proyecta que en el 2030 China se mantiene en primer lugar, Estados Unidos se mantiene en segundo lugar, pero fíjense ustedes la diferencia, Estados Unidos representa apenas dos tercios del tamaño de la economía china y tal vez los cambios más profundos se produzcan en 2050, cuando India pasa al segundo lugar, después de China y Estados Unidos es desplazado a un tercer lugar, seguido de Indonesia, Brasil, México, Japón, Rusia, Nigeria. Por primera vez en la historia económica reciente, un país africano pasa a ser una de las 10 mayores economías del mundo y Alemania, entonces aquí estamos ya en un escenario donde de las 10 mayores economías del mundo, 7 son economías del sur y apenas quedan del norte tradicional del siglo XX, Estados Unidos, Alemania y Japón. Estos cambios desde nuestro punto de vista no son apenas, como decíamos, cambios muy profundos de la economía mundial, la producción mundial, del consumo mundial, sino son cambios que se van a manifestar en diferentes dimensiones, que es lo que pretendo mostrar con el breve resumen que voy a hacer en breve. Miren ustedes las tasas de crecimiento, estos son también datos del Fondo Monetario Internacional, estas son las proyecciones para el 2019 y 2020, que es la última publicación del UFM, World Economic Outlook de agosto, de abril del 2009, algunas de ellas han sido reajustadas hacia octubre del 2019, disculpe, 2019, y ven ustedes la tendencia que me interesa dejar evidente aquí. Las economías avanzadas están disminuyendo su tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Miren, en el 2018 2.2 en promedio, Estados Unidos 2.9, todavía por impacto del fraccionamiento hidráulico llamado fracking, un momento en que ya el fracking estaba en declive y en este momento ya nadie habla del fracking porque Estados Unidos ha dejado de producir intensivamente petróleo e hidrocarburos no convencionales a través de la tecnología del fracking, que es lo que dio la idea de autosuficiencia energética a Estados Unidos y que fue el elemento que permitió un ciclo de crecimiento económico que se está disminuyendo, como vemos, porque para el 2019 se estimó un crecimiento de 1.8 de las economías avanzadas y para el 2020 este crecimiento va a disminuir todavía más. Estados Unidos cayó para el 2003 y el 2020 1.9, que son tasas bastante modestas de crecimiento. Mientras que las economías emergentes de Asia están creciendo a un ritmo de 6.4%, 6.3% en el 2019, 6.3% en el 2020, todavía no sabemos cómo este super virus va a impactar la economía china, pero seguramente va a haber un impacto importante. Entonces, es probable que en el 2020 terminemos con un crecimiento tal vez un poco menor que es el 6.3%, pero lo que quiero mostrar aquí es que en general son tasas de crecimiento bastante elevadas, aun cuando no estemos en este límite histórico que China estuvo a lo largo de las últimas décadas, llegar casi al 10% de crecimiento anual. Liderado por dos países, China, pero en primer lugar India. India es el país que lidera las tasas de crecimiento económico a nivel mundial. En tanto, América Latina tiene una tasa de crecimiento muy modesta, probablemente estemos por debajo del 2.4% en el 2020. De hecho, Brasil tuvo un reajuste importante. El Fondo Monetario Internacional insistió en continuar proyectando un crecimiento sobre 2% y en realidad Brasil creció menos de 1% este año que finalizó el 2019 y probablemente crezca en el 2020. Y la Unión Europea también con un crecimiento muy bajo que forma parte de las economías avanzadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que existe una tendencia muy diferente. Mientras las economías avanzadas están disminuyendo su tasa de crecimiento y esto como un proceso de mediano y largo plazo, si vemos como escenario el 2050, por ejemplo, y las economías emergentes, sobre todo las asiáticas, pero no solamente, están mostrando tasas elevadas de crecimiento a un nivel sobre el 6%. Aquí tenemos que agregar un aspecto que el Fondo Monetario no considera y que inclusive la PBC tampoco considera cuando hace sus proyecciones. En primer lugar, que China avanzó a una política planificada de crecimiento poblacional, crecimiento demográfico. Vamos a recordar que hasta hace algunos años se promovía apenas un hijo por familia y China pasó a promover más de un hijo por familia, dos o tres, a partir de una serie de políticas públicas, con lo cual estaba apostando al crecimiento demográfico. Esto fue post-2008, post-crisis 2008, un crecimiento demográfico que en términos económicos significa un crecimiento del mercado interno como una forma de paliar cualquier crisis económica internacional, que fue muy dura en el 2008 para China inclusive. China perdió casi 20 millones de empleos después de la crisis del 2008 y fue capaz de crear 27 millones de empleos a partir de la industria de la construcción y de infraestructura. Se construyeron ciudades enteras sin población para emplear a esta mano de obra desempleada que se había creado de casi 20 millones de trabajadores y luego tuvo que hacer una política de inmigración del campo hacia la ciudad para poder poblar estas ciudades que había creado. China tal vez es el único país del mundo que en este momento tiene la capacidad de construir un hospital de alta tecnología para más de mil personas en 15 días, que es lo que ha ofrecido para tratar de contener este nuevo super virus. Probablemente lo consiga, no podemos tener certeza, pero es probable que lo consiga. Es decir, lo que estoy queriendo transmitir es que existe una capacidad de crecimiento de la economía china más allá del nivel que el país se proyecta para los próximos años. Primero, por el crecimiento del mercado interno, es decir, el crecimiento demográfico. Y segundo, porque en el último congreso del Partido Comunista Chino, de fines de 2017, una de las conclusiones del congreso que se tornaron políticas estratégicas es que para el 2030, China se propone eliminar la miseria y la pobreza en ese país. Ya ha habido una disminución importante de la pobreza, pero en este caso se propone eliminar la miseria y la pobreza. Esto va a significar que las personas abajo de la línea de miseria y pobreza van a pasar a ser una especie de clase media, es decir, van a ampliar su capacidad de consumo. Y esto junto con el lanzamiento del proyecto, la nueva ruta de la seda, al cual me voy a referir en breve, son los tres elementos que me llevan a pensar la siguiente hipótesis, que es muy probable que China eleve su tasa de crecimiento sobre este 6%, 7% que está proyectado para las próximas, las próximas dos décadas. Si vemos esto desde el punto de vista de la formación de científicos en las ciencias o en las ciencias, miren, en el 2012 y a partir del 2012, un dato interesante, de las 6.4 millones de personas que se forman en ciencias exactas e ingenierías en el planeta como primera graduación, 23.4% se forman en China y 23% en India, es decir, casi la mitad de los científicos y los ingenieros que se forman en el planeta lo hacen en dos países asiáticos, China e India. Otros países 17.9%, Unión Europea 11.5%, Estados Unidos 9.2%, Japón, Corea del Sur y el sudeste asiático 8.1%, Rusia todavía tiene una participación importante 5.1%, Brasil 1.9%, pero después de las políticas en la educación superior y en la educación en general, en la investigación que han restringido considerablemente el gasto de Brasil en estas áreas, es probable que en el corto plazo esta tasa haya bajado ya y tienda a bajar en los próximos años. No sabemos cómo es que se va a definir la política brasileña para el mediano plazo, pero si continúa esta política, por ejemplo, de congelar el gasto en educación y salud durante 20 años, fue la política lanzada por el presidente Temer en Brasil y continuada por el actual gobierno, que es de la reducción drástica del presupuesto universitario. Nuestra universidad, la Universidad Federal de Río de Janeiro, es la más antigua de Brasil y es la más grande, en términos de número de alumnos, de profesores. Por ejemplo, es en el parque tecnológico de la Universidad Federal de Río de Janeiro donde se tuvo el lugar de desarrollo científico y tecnológico de la Petrobras. Los principales laboratorios estaban en nuestra universidad. Y gracias a la investigación en una universidad pública y gratuita es que la Petrobras consigue disminuir a casi la mitad el precio de producción de petróleo en el Zócalo Marino, que es lo que en Brasil llamamos las reservas del Presal, descubiertas en el siglo XXI, que podrían llevar a Brasil a ser una de las cinco reservas mundiales, primeras reservas mundiales de petróleo y uno de los cinco primeros productores mundiales. Bueno, hay una política muy fuerte, muy intensiva de desestructuración de la universidad pública y gratuita y de las comunidades científicas que probablemente lleguen a impactar este 1.9 por ciento o que ya hayan impactado este 1.9 por ciento que Brasil tenía como participación. Si lo vemos en términos de una pizza, esta me gusta, algunos colegas creen que las pizzas no son útiles para mostrar datos, yo creo que sí muestran la importancia de India y China. Son los mismos datos solamente que referenciados de manera a distinguir más la participación entre los países asiáticos y el resto del mundo. Pero este otro dato también es interesante. El porcentaje de los científicos sociales y especialistas en humanidades que se formaron también en el año 2012, y vean ustedes que nuevamente teniendo como criterio la primera graduación, casi 30 por ciento de los científicos sociales y especialistas en humanidades se formaron en la India, en China 11 por ciento, en Estados Unidos 9 por ciento, la Unión Europea 13.7 por ciento. Es decir, nuevamente tenemos casi un 42, 40 por ciento de científicos sociales y de humanidades que se forman en estos dos países asiáticos. Lo que quiero decir con esto es que en términos de las capacidades locales y regionales de producción científica y tecnológica, también estamos viendo una reconfiguración a nivel planetario. Es decir, estas capacidades están yendo de Europa y Estados Unidos, es decir, desde los países avanzados hacia Asia y los países del sur. Y estos datos muestran el inicio del proceso, pero podemos ver también los datos de inversión en investigación y desarrollo, de producción de marcas y patentes que muestran cómo esta tendencia se va a profundizar. Y esto es muy importante inclusive si se piensa la colaboración científica de nuestras universidades en América Latina, la colaboración académica. Yo no sé cómo es aquí en Panamá, en América Central, pero tengo la impresión que es muy parecido de lo que tenemos en América del Sur y particularmente en Brasil, que es el caso que yo conozco más. Cuando hablamos de convenios de posgrado de nuestros alumnos brasileños en el resto del mundo, cuando hablamos de colaboración científica internacional, generalmente nos seguimos restringiendo a Europa y Estados Unidos. Yo creo que estamos dejando de considerar estos cambios tan profundos que se están produciendo a nivel de estas capacidades de producción de conocimiento, de creación científica y tecnológica, que están mostrando que Asia es cada vez más dinámico. Si nosotros estuviéramos acompañando estos datos, probablemente estaríamos repensando esta colaboración internacional de nuestras universidades, profundizando también la colaboración con Asia, que es un poco el futuro hacia donde está yendo y donde se están reconfigurando estas capacidades locales de producción científica y tecnológica. Si vemos un dato que es muy clave para pensar este proceso, que son los datos de gasto en investigación, y desarrollo. Vean ustedes que ya desde 2013, el sudeste asiático lidera la inversión o el gasto en investigación y desarrollo con 36.8% del gasto total mundial. En segundo lugar, queda Estados Unidos con 29.4% y en un tercer lugar, la Unión Europea con 21%. Es decir, en términos del gasto a nivel anual, vemos también que Asia se ha fortalecido y esta tendencia se ha profundizado hacia el 2019 y el 2020. Vamos a ver aquí unos datos un poquito más actualizados, pero yo quería mostrar la tendencia. Miren, esta es la participación en el gasto mundial en investigación y desarrollo por región en el 2009, 11, 13 y 15. Vean ustedes la tendencia. América del Norte y Europa Occidental tiende a caer, cae en el 2009 del 53.8% al 47.1% en el 2015 y el sudeste asiático y el pacífico crecen, la tendencia es creciente, es inversamente proporcional a la inversión de los países del norte. Vean que sube de un 32% a un 39% casi de la inversión en investigación y desarrollo a nivel global. Es decir, vemos aquí una tendencia clara nuevamente de una inversión entre los países tradicionalmente considerados como países desarrollados y los países emergentes, sobre todo los países asiáticos. El resto de las regiones como Asia Central se mantiene más o menos estable, el sudeste y este de Asia también con niveles más bajos, América Latina con niveles muy bajos, semejantes a Asia Central, África también un nivel un poquito inferior todavía, etc. Entonces, vemos que aquí tenemos estas dos tendencias que me gustaría recuperar hacia el final de la presentación. Aquí podemos visualizar mejor. Vean ustedes, este es el gasto en este ámbito de investigación y desarrollo de China. Vean ustedes cómo va creciendo del 2000 hacia el 2015, donde se aproxima y es similar al gasto de Estados Unidos, que tiene un comportamiento más o menos estable, crece un poquito aquí más en el 2007 hacia el 2015, en gran medida en el complejo industrial militar. Y este es el gasto en general del resto del mundo que tiene un crecimiento importante, prácticamente más que se duplica del 2001 al 2015. Es decir, vemos cómo el mundo necesita cada vez más inversión en un área clave, que es el área de investigación y desarrollo, es decir, el área del conocimiento, que es el que está dominando la producción industrial, dominando gran parte de la forma en que organizamos la sociedad contemporánea, la civilización contemporánea, la forma en que producimos conocimiento, la forma en que producimos productos, y la forma en que consumimos. Un indicador tradicional para medir esta producción científica y tecnológica son las patentes. Yo he cogido aquí dos años, el 2004 y el 2014, para ver cómo ha variado en una década. Y vean ustedes que si en el 2004 la producción de marcas y patentes en Asia era el 49% a nivel mundial, Europa tenía un 20.5% y América del Norte un 25.1%. Diez años después, en el 2014, Asia ya tiene 60% de la producción de patentes a nivel mundial. Europa tiene una caída muy importante del 20.5 al 12.9% y Estados Unidos tiene una pequeña caída del 25.1 al 22.9%. Es decir, que si cogemos un indicador tradicional para medir producción científica y tecnológica, vemos cómo esta tendencia toma cuerpo y se manifiesta de manera muy clara. Si pensamos esto en términos de la producción industrial mundial, también esta tendencia se ratifica. Vean ustedes aquí, esta es la producción de transformación en el mundo hacia 2018. Y estamos hablando aquí del valor agregado industrial. No estamos hablando de la minería, no estamos hablando de la producción de materias primas, estamos hablando de la industria de transformación. China pasa del 2005 de ser responsable de 11.6% de la producción mundial, ya había subido de una manera muy importante desde los años 2000, final de los 90, hacia el 2005, hacia un 24% de la producción mundial en el 2016 y todos los países emergentes tienen una subida en la participación de la producción mundial. Vean ustedes, por ejemplo, India sube del 2 al 2.7 y al 3.44%, etcétera. Mientras que los países del norte registran una caída en su participación en la industria de transformación. Si pensamos esto en términos muy simples, de cada cuatro productos que se producen en el mundo, uno se produce en China. Y esto no es poca cosa. Esto tiene un conjunto de implicaciones a nivel comercial, a nivel económico, pero también a nivel ambiental. Porque es claro que esto genera en la propia China tensiones muy profundas. Miren, China, en mi opinión, es uno de los países del mundo con mayor problema ambiental. Y esto ellos lo reconocen. En el 2012 murieron casi 800 mil personas en China por enfermedades respiratorias, consecuencia directa de la contaminación ambiental. Que es, al mismo tiempo, consecuencia directa de esta lógica de organización de la economía y de esta subida impresionante de su participación en la industria mundial. Si uno va a una gran ciudad como Pekín, Shanghái, ya hace algunos años, es muy común que, además de revisar diariamente la previsión del tiempo, uno tenga que revisar la previsión de contaminación atmosférica a partir de la presencia de micropartículas sólidas en el medio ambiente. Y cuando se llega a cierto nivel, las autoridades respectivas recomiendan que la gente no salga a las calles. Y si sale, por extrema necesidad, lo haga con máscaras. Y por eso es que uno va a cualquier ciudad china y en cualquier kiosco de la esquina encuentra estas máscaras de protección. Y si uno ve chinos alrededor del mundo, también tienen la tendencia a usarlas. ¿Por qué? Por la dimensión de la contaminación ambiental. Porque en China todavía más del 50% de su matriz energética es basada en el carbón, que es el mineral fósil más poluyente que existe. Y al mismo tiempo China es el país en el mundo que más está invirtiendo en las energías limpias y renovables. Es una paradoja interesante, muy dialéctica. Es el país que más se invierte. En ese momento yo creo que China tiene la tecnología de punta en la energía fotovoltaica, la energía solar. No hay ningún país del mundo que invierta más en energía solar y que tenga la tecnología de punta como la tiene China en este momento. En las otras renovables tal vez haya una distribución de estas capacidades, pero en relación a la energía solar no. Incuestionablemente hoy en día es China. Es decir, China está avanzando a un proyecto de cambio de matriz energética para sustituir la energía producida a partir de carbón por energía limpia y renovable. Y desde que China empieza la producción masiva de placas fotovoltaicas, el precio internacional de las placas fotovoltaicas cae drásticamente. Los alemanes tenían esta tecnología y esta producción a fines de los años 90, comienzos de los años 2000. Cuando China inicia su participación en este sector económico, asume el liderazgo y al mismo tiempo hay una caída muy importante del precio de los componentes de esta forma de captación energética. Esto me lleva a pensar una cuestión que yo creo que es muy central para pensarla desde América Latina, que es una región productora de materias primas. Es una región que durante los últimos cinco siglos se insidió en el sistema económico mundial de manera dependiente y subordinada a las economías más desarrolladas como exportadora de materias primas. Yo creo que la relación con China, desde una perspectiva estratégica, presenta oportunidades nuevas. A China le interesa que las materias primas lleguen a ese país con mayor valor agregado de lo que están llegando. Y voy a mostrar aquí unos datos de cómo, al contrario de esa tendencia en que la región podría estar negociando las exportaciones de materias primas a agregación de valor local, a cadenas de valor regional, etcétera, condicionando las exportaciones a la economía china, hemos reprimarizado nuestra canasta exportadora en los últimos 14, 15 años. En un momento en que podríamos estar haciendo exactamente lo contrario, si es que tuviéramos políticas regionales y tuviéramos políticas nacionales que recolocaran la relación con el sistema mundial contemporáneo, y particularmente con China, en este contexto de profundas mudanzas que intento resumir brevemente en esta presentación. Esto aquí, un poco para terminar este panorama de con qué velocidad estos cambios se están produciendo, son los datos del gasto militar mundial en los 15 países que tienen mayor gasto en este ámbito. Vean ustedes cómo aquí había una reconfiguración importante. Estos son los datos del CIPRI, que es la institución que normalmente se usa, la más seria diría yo en términos de gasto militar, guerras en el mundo, etcétera. Vean ustedes que hasta el 2010, Estados Unidos representaba el 50% del gasto militar mundial. Y estos son los datos del 2007, donde vemos que había una caída del 50% para el 35% del gasto militar mundial. Es lo que representa Estados Unidos en este momento. Mientras China representaba 1, casi 2% en el 2010, y hoy en día representa 13% del gasto militar mundial. Es decir, es el segundo gasto militar en el mundo, seguido de Arabia Saudita con 4%, Rusia, India, Francia, el Reino Unido, Japón, Alemania con 2.5%, Corea del Sur 2.3%, etcétera. Esto no solamente representa gasto en términos absolutos, sino también capacidades tecnológicas en relación a la industria militar global. Y como hemos visto en los últimos, sobre todo dos años, a partir de una colaboración intensiva entre China y Rusia, se han estado desarrollando un conjunto de ejercicios militares entre estos dos países, y hay una serie de convenios de colaboración científica e industrial en esta área. Y Rusia no es cualquier país, Rusia tiene capacidades acumuladas de la época de la Guerra Fría, que están emergiendo en un nuevo momento a nivel mundial. ¿Cómo es que nosotros repensamos esto desde América Latina? ¿Cómo esto impacta una agenda de paz en el mundo? Una agenda que ha sido tan dejada de lado, sobre todo desde el 2001, cuando se inicia la guerra global contra el terrorismo, y se inicia un proceso de intensificación de la militarización en el planeta. Yo creo que no me parece ver en esta carrera armamentista de China, que crece 11 puntos porcentuales en 7 años, en términos de la guerra global contra el terrorismo, en términos de la guerra global contra el terrorismo. En esto, una intención de una guerra más en el mundo por parte de China. Puede ser que esté equivocada, pero cuando uno ve la historia del pensamiento chino en el largo plazo, y estoy pensando en alguien que, si uno le entra entre líneas los discursos de Xi Jinping, las políticas que se van aprobando en la China contemporánea, ve la influencia de un pensador de hace 2.000 años, como Sun Tzu, en el pensamiento político contemporáneo. Sun Tzu decía que las guerras realmente exitosas son las guerras que no ocurren, son las guerras que pueden vencer al enemigo en su estrategia, en su tacto, primero. Las guerras que realmente ocurren, aunque sean victoriosas, aunque sean ganadas, ya producen devastación y muerte. Entonces, en realidad, lo que Sun Tzu propone con el arte de la guerra, escrito algunos siglos antes que Maquiavel, es una disuasión de la guerra. Y yo creo que eso está muy presente en la política china contemporánea. Esta política de ampliación impresionante del gasto militar mundial, desde mi punto de vista, tiene que ver con una política de disuasión. A nivel mundial, no solamente a nivel regional, a nivel asiático. Un elemento de gran debate en la región, ¿no? ¿Qué visión tenemos sobre China, sobre las posibilidades, amenazas, que representa esta emergencia de China en el sistema mundial? Y que quería rápidamente presentar este proyecto, ya tan conocido hoy en día, que es la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road, que China lanza en el 2013. Y me gustaría hacerlo a partir de una, en realidad es una provocación, que me voy a permitir hacer al auditorio en este momento, al presentar este mapa. Este mapa es la vieja ruta de la seda, que se inicia 200 años antes de Cristo, hasta más o menos final del siglo XVII de la era cristiana. Vean ustedes esta ruta de la seda, que en términos continentales se origina en Pekín, en Beijing, en el norte de China, atraviesa toda la Asia Central, el Medio Oriente, sube aquí y se distribuye a partir del Mediterráneo, que fue el gran espacio de distribución comercial a lo largo de este periodo. Y posteriormente, la ruta oceánica, que se organiza desde el sur de China, contorna todo el sudeste asiático, la India, y nuevamente ingresa por el Medio Oriente hacia el Mediterráneo. Esta vieja ruta de la seda, esta vieja es mío, esta ruta de la seda, en este periodo, tuvo su momento de mayor esplendor en la época de Gengis Khan, de la invasión de los mongoles al Imperio Chino, donde se intensifica el comercio entre Oriente y Occidente. Y aquí podemos ver, tal vez, cuán artificial es la división entre Oriente y Occidente. Esta Euroasia, que ya se integra desde hace 2.200 años, esta Euroasia recupera una nueva dimensión con la nueva ruta a la seda. Y aquí me gustaría citar un autor que todavía es poco conocido en América Latina, a pesar de la importancia de su obra, que es André Gunder Frank. Alemán, que viene joven a América Latina, se contamina con el latinoamericanismo y prácticamente produce gran parte de su obra en América Latina. Se adscribe a la teoría de la dependencia, estuvo en Brasil en los años 60, sale un poquito antes del golpe militar en el 64, sale a Chile, luego en México, y luego circula por América Latina y el mundo. Él escribe un libro muy interesante para comprender la profundidad de este proceso asiático y chino, particularmente, que se llama Reoriente. Todavía no ha sido traducido al portugués, ya ha sido recientemente traducido al español, Reorientalizando el mundo. Y él muestra cómo China, desde el siglo IX, X de la era cristiana hasta final del siglo XVII, era el centro más dinámico de la economía mundial, aquí, durante prácticamente siete siglos. El segundo círculo concéntrico va a decir, él incluye India, en términos de dinamismo económico, India productora de textiles, textiles de algodón, la China productora de lo más sofisticado que Occidente consumía durante estos siete siglos, la porcelana, la seda, en fin. Y el tercer círculo concéntrico incluiría Europa, es decir, la periferia del sistema mundial durante estos siete siglos era Europa, y después de la llegada de los europeos al continente americano, América se constituye en el cuarto círculo concéntrico, prácticamente abastecedora del oro y la plata del sistema mundial a partir del siglo XVI. Él va a decir, mira, era China durante estos siete siglos que iban a dar como si fuese un tubo, un desagüe, todo el oro y la plata del sistema mundial a lo largo de estos siete siglos. Y si uno piensa, ¿cómo es posible que una economía campesina, que era China, hasta hace unos 35 años atrás, se convierte en la primera economía del mundo en tan corto periodo de tiempo? Probablemente las tesis de Gunder Frank nos ayuden, porque lo que estamos viendo en China es la reconstitución de un proceso político. China fue un imperio mundo, China fue el centro más dinámico de la economía mundial en este periodo todo. Es una reconstitución de lo que fue una economía central durante casi siete siglos. Y tal vez esto explique la rapidez de los campos que se están dando en China que llevan a este país a salir de una situación de economía campesina a la primera economía del mundo en poco más de 35 años. Probablemente lo que vemos detrás del proceso chino es menos un proceso económico y más un proceso civilizatorio de larga duración. Y un país que tiene plena conciencia de los aportes civilizatorios que dio la humanidad. Si uno ve los discursos simbólicos y oficiales desde la ceremonia de apertura de las Olimpiadas de 2008 en Beijing, ve como que simbólicamente se va construyendo la idea de una China moderna, una China que dio grandes contribuciones a la civilización humana como el papel, la imprensa, la navegación, los avances en la navegación a partir de la ruta oceánica, etc. Y sobre todo la capacidad política de organizar este proceso. Esta es la nueva ruta a la seda lanzada en el 2013. Y miren ustedes la semejanza que tiene con el mapa anterior, que tiene nuevamente su centro aquí en el norte de China, en Pekín. Y estamos hablando de dos grandes corredores de infraestructura, de carreteras, de tren bala, tren de alta velocidad, para transporte de mercancías de personas, pero también estas líneas negras pespunteadas son oleoductos, estas líneas verdes son gaseoductos, van a través de toda la Asia central y la estepa rusa. En este caso, y vemos aquí la ruta oceánica, que es esta línea más difusa, azul, oscura, que va a seguir la orientación de la vieja ruta marítima de la seda, que va a contornar todo el sudeste asiático, la India, y en este caso, a diferencia de la vieja ruta de la seda, incluye África. Incluye África y pensando inclusive en la construcción de una vía transoceánica en la África subsahariana y 25 nuevos puertos entre el sudeste asiático y África. Es decir, aquí vemos cómo se reconstruye la vieja Euroasia en el mundo contemporáneo, en el siglo XXI. Y aquí vemos claramente cómo China no puede cumplir ese objetivo, de One Belt, One Road, de los grandes corredores comerciales, intercambio diplomático, etc., sin una fuerte alianza con Rusia. Y Rusia vuelve a ser la puerta de entrada hacia Europa, del mundo asiático. Rusia, que es un país al mismo tiempo europeo, occidental y al mismo tiempo oriental, recupera su papel fundamental en la reconstitución de la Euroasia, que ahora incluye África. Hace poco más de dos años, casi tres años, los países africanos tuvieron una reunión, la primera de negociación con China, para discutir la nueva ruta de la seda en África. En esta reunión, África, casi todos los países africanos se reúnen recuperando su visión panafricana. Se reúnen con China y poniendo condicionamientos muy interesantes, que seguramente, individualmente, cada país no habría conseguido. Como resultado de esta rueda de negociaciones, China decide otorgar un fondo de 60 mil millones de dólares a la nueva ruta de la seda en África, a través de inversiones directas, sobre todo en el área de infraestructura. Y miren ustedes qué interesante, África se compromete a pagar estas inversiones a largo plazo, de 20 a 40 años, con cero tasa de interés. Un tercio de esta deuda, estas inversiones chinas que generarían una deuda, serían, lo que decimos en portugués, a fondo perdido, es decir, no serían reembolsables. Un segundo tercio se pagarían con interés cero a 20, 40 años de plazo. Y un tercer grupo se pagarían con materias primas, que es lo que en buena cuenta interesa a China. Pero miren una diferencia con el impacto de la minería china en África, que fue uno de las primeras regiones que mostró la voracidad china en relación a recursos naturales estratégicos. Se condiciona toda esta producción a reparación ambiental de la devastación acumulada, a una serie de condensaciones que existirían si es que esta negociación se hubiera hecho país a país. Con esto, ¿qué quiero decir? Que mientras América Latina está, en los últimos tres años sobre todo, desestructurando los espacios de integración regional, que desde mi opinión fueron las grandes conquistas de los primeros 15 años del siglo XXI, la creación de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, la profundización del MERCOSUR, que deja de ser un simple espacio de acuerdo arancelario para ser un espacio de intercambio académico, científico, industrial, etc. Aquí el CARICOM y otros espacios de organización, de integración en América Central y el Caribe, todo esto se desestructura en los últimos años. En un momento en que América Latina, más que nunca, necesita fortalecer su capacidad de negociación científica, tecnológica, industrial, estratégica, con la Asia emergente y particularmente China. Y pongo el ejemplo africano solamente para poner un contraejemplo de lo que está ocurriendo en América Latina. Porque África al recuperar ese espíritu y esa visión panafricana, está recuperando intensivamente también capacidades de negociación con un nuevo proceso hegemónico, multipolar, donde China juega un papel importante. Simplemente para tener una idea de los espacios geopolíticos que se están construyendo en esta reemergencia del continente orasiático. Aquí China vemos la ruta oceánica marcada por la parte azul de cada uno de los círculos, la parte roja por la ruta continental, el Asia central incluida, Rusia y Europa. Y al mismo tiempo el sudeste asiático, el área Pacífico Sur, el Océano Índico y Asia. Es decir, aquí vemos los centros y los espacios de disputa geopolítica y además los centros y los espacios de construcción de acuerdos diplomáticos. Yo creo que tenemos dos elementos a tener en cuenta en esta nueva ruta de la ciudad. Una reconstrucción, una reconstitución de los intereses geopolíticos a nivel mundial y los espacios geopolíticos. Y al mismo tiempo un esfuerzo gigantesco de coordinación, articulación y negociación. Porque estamos viendo aquí que en este momento son más de 100 países que forman parte de la nueva ruta a la seda, de este memorándum de entendimiento, que representa más o menos 75% de la población mundial, de los más diferentes regímenes políticos, de las más diferentes influencias religiosas y de las más diferentes composiciones étnicas entre estos países y lingüísticas. Y aún así vemos un proceso muy dinámico de acuerdos de todo tipo. Aquí tenemos simplemente una línea del tiempo. Este proyecto se lanza en septiembre del 2013 como una idea a ponerse en práctica. En octubre del 2013 ya tenía un proyecto y el banco, el fondo, el primer fondo que se destaca a la nueva ruta a la seda. En octubre del 2014 ya 21 países de Asia forman parte del memorándum de entendimiento. En noviembre del mismo año tiene este fondo de 40 mil millones de dólares. Y en febrero del 2015 ya hay un plan de prioridades. Y en marzo de ese año un plan de las iniciativas que incluyen un plan de acción. Es decir, en poco más, en alrededor de dos años, se convierte de una idea y una propuesta a un plan de acción con un fondo financiero importante. Estos datos son del 2012 o 2013, donde… no, 2015, disculpen, que 50 países del mundo formaban parte de esta nueva ruta a la seda. Hoy en día son más de 100. Esto significa casi 75% de la población mundial. De este 75%, más o menos el 50, 55% es un sector de la población mundial que tiene un ingreso per cápita bajo a medio, que es exactamente la población que puede expandir su consumo en términos económicos. Un 7% más o menos de la población que tiene un ingreso per cápita muy bajo, menor de 1.045 dólares al año. 7% un ingreso per cápita alto de más de 12.000 dólares por año. Por lo tanto, va a tener un consumo estable. Yo creo que es en este 55, 60% que existen las condiciones de crecimiento económico y de expansión de la economía mundial a partir del liderazgo de China en nuestra nueva ruta de la seda. ¿Cuáles son las prioridades de cooperación? Políticas de coordinación, infraestructura, fundamentalmente, infraestructura y construcción, inversión en cooperación de comercio, cooperación financiera y promoción de intercambio, inclusive el intercambio académico, científico y tecnológico que se menciona en todos los documentos de acuerdos que existen en la nueva ruta de la seda, inclusive con algunos países latinoamericanos que están participando en este tipo de negociaciones. ¿Cuáles son las prioridades de inversión de esta nueva ruta de la seda? Electrónicos, la industria aeronáutica, automovilística, maquinaria, ingeniería, comunicación, energía eléctrica y trenes bala. Y es muy importante ver aquí la comunicación, porque esto está en el centro de la disputa geopolítica global. Me voy a referir, por ejemplo, a la llamada guerra comercial, porque es así que la prensa contemporánea ha llamado a la disputa entre China y Estados Unidos, que ha tenido un centro de tensión muy importante, que exactamente ha sido el área de comunicación y tecnología. Por ejemplo, con la empresa Huawei y la tecnología 5G. El conjunto y la escalada de impuestos que Estados Unidos puso a las importaciones de China y la respuesta de China hacia esta elevación de los impuestos a importaciones, etc., de Estados Unidos denotan una disputa comercial, pero sobre todo una disputa tecnológica, porque una de las empresas más afectadas a partir de estas políticas fue la Huawei. Y la Huawei es la empresa, la mayor empresa de tecnología de comunicación y de telefonía china, y es la que tiene la tecnología 5G, que eleva en más de 10 veces la velocidad y el volumen de datos a ser transmitidos a partir de Internet inalámbrica, a partir que va a potencializar la Internet, que es un punto de partida fundamental para lo que es la Revolución 4.0 y la tecnología de las cosas. Imagínense que inclusive estamos pensando en la organización de nuestro cotidiano a partir de la tecnología 5G. Cuando se piensa en los carros autodirigidos, esto es solamente posible a partir de una tecnología de comunicación y de Internet más avanzada, que es de la 5G hacia adelante, que tengan mayor precisión. Cuando se piensa en los electrodomésticos inteligentes, es decir, uno va a controlar los electrodomésticos de la casa a partir de un dispositivo electrónico, un celular probablemente, entonces uno va a controlar la temperatura de la refrigeradora y va a prender el horno a una hora indicada, todo esto significa que tenemos una capacidad de comunicación altamente exacta y además tenemos hacia un futuro inmediato la necesidad de sustituir estos electrodomésticos por electrodomésticos electrónicos que puedan responder a estos comandos. Yo me imagino esto, lo que esto puede significar en términos de la producción de una nueva dimensión de basura a nivel global, cuando estos electrodomésticos sean retirados de circulación para sustituir por la nueva tecnología, cosa que ya está ocurriendo en algunos países y en algunas ciudades europeas, digamos, creo que es la región que está iniciando este proceso. Entonces, creo que estamos también en este sentido frente a grandes desafíos, pero quería citar este aspecto de la comunicación y de la tecnología 5G, porque es muy neurálgico, muy central en lo que son las disputas geopolíticas en este cambiante sistema mundial. Aquí tenemos rápidamente, voy a citar dos elementos importantes para la reconfiguración financiera a nivel global, que es el surgimiento del Banco de los BRICS y el relanzamiento del Banco de Desarrollo Asiático. El Banco de los BRICS surge con un capital inicial de 100 mil millones de dólares, capital directo, y un capital similar para inversiones directas y está formado por los países de los BRICS, Brasil, Rusia, China, África del Sur e India. Fue fundado en 2014 en Fortaleza Brasil y su objetivo fundamental es el financiamiento de proyectos de infraestructura y desarrollo en los países de los BRICS y los países con ingreso per cápita muy bajo. Esto es la composición de la contribución por país. Vean China con el 41% del capital total, Brasil, Rusia e India con 18% y África del Sur 5%. Y el Banco Asiático de Desarrollo, que es un banco mucho más antiguo, creado en los años 60, un poco como consecuencia de la conferencia de Bandung de 1955, una expresión asiática de eso, formado por 31 países en ese momento y actualmente por 67 países, que también tiene como objetivo central financiar el desarrollo, la lucha contra la pobreza, crecimiento económico, etcétera, e inversión exactamente ahí donde la banca privada le interesa invertir. Yo creo que este es un elemento central para pensar el desarrollo en América Latina. Hubo un momento en que se discutió mucho en la región, sobre todo en América del Sur, la nueva arquitectura financiera regional. Y se puso en el tapete de la discusión el proyecto del Banco del Sur en América del Sur. Lamentablemente este proyecto, a pesar de más de 10 años, hizo ser un proyecto mucho más antiguo que el Banco de los BRICS en términos de elaboración, de formulación, tuvo como su centro de articulación Ecuador. Nunca salió del papel. Nunca conseguimos convertir al proyecto del Banco del Sur en un proyecto para financiar el desarrollo regional, aún en los momentos de gran auge de los espacios de integración regional como la propia UNASUR, la CELAC, ALBA o el MERCOSUR. Yo creo que este es un gran problema que hay que repensar a futuro, porque si pensamos en la inversión en ciencia y tecnología, por ejemplo, en todos los países que han construido un nivel de hegemonía en el sistema mundial, esta inversión, macizamente, ha sido inversión pública, inversión del Estado. ¿Quién está invirtiendo en el acelerador de partículas? En Europa no son fondos privados, son fondos públicos de cada uno de los países de la Europa. ¿Quién invirtió macizamente en lo que fue llamado el proyecto Guerra de las Estrellas, en el ámbito militar en Estados Unidos? Fueron fondos públicos. Es decir, los fondos públicos pensados como elementos fundamentales para financiar el desarrollo científico y tecnológico de la ciencia de base, que es exactamente el área que no va a tener un retorno económico inmediato y que el sector privado no está interesado en ella. Primero porque los resultados son de muy largo plazo y son muy riesgosos. Entonces, estos son, en general, han sido históricamente fondos públicos. Y la banca de desarrollo de alguna manera expresa esta característica, los fondos públicos para financiamiento de desarrollo en los diferentes ámbitos, infraestructura, pero también la producción de investigación, desarrollo, la producción científica. ¿Cómo es que esto va a impactar a América Latina? Estamos hablando de los cambios del sistema mundial, de la nueva ruta a la seda, pero ¿qué tiene esto que ver con el futuro inmediato de América Latina? Imaginemos esta nueva ruta a la seda en pleno desarrollo y apogeo, de aquí a unos pocos años, incorporando 75% de la población mundial a un sistema, a un nuevo sistema comercial en la Euroasia, África, incluido América Latina también, porque cuando uno piensa de dónde van a salir los minerales estratégicos, las materias primas fundamentales para alimentar este proyecto con la envergadura que este proyecto se propone y tiene, seguramente la respuesta va a ser que gran parte de estos recursos naturales estratégicos, minerales metálicos, fuentes de energía primaria, fuentes de energía renovables, etc., provendrán de América Latina, de América Latina. Y aquí yo quería hacer una, rápidamente introducir el tema de los recursos naturales estratégicos, que no son recursos estratégicos por definición, que van cambiando con cada ciclo tecnológico. Vamos a pensar, por ejemplo, la importancia que tenía el carbón como fuente de energía primaria en el siglo XVIII, en el siglo XIX, es fundamental. Hoy en día no lo es. A comienzos del siglo XX el petróleo asume el papel estratégico del carbón, y hoy en día son las fuentes de energías renovables que cada mes están adquiriendo más importancia en las políticas y las estrategias de las regiones y de los países. Son utilizados, industrias son utilizados. Yo creo que esto es importante para entender no solamente la centralidad del conocimiento, sino también la centralidad de que nuestros países, y estoy hablando de América Latina como región, y cada uno de los países que componen nuestra región, América Latina y el Caribe, que son grandes reservas de materias primas estratégicas, puedan pensar estos recursos naturales, estas materias primas, mucho más como base para ciclos tecnológicos y ciclos industriales que como materias primas. Y esto significa cambiar un paradigma. Para dejar de colocarnos en el papel de exportadores de materia prima con el menor valor agregado posible, sin valor agregado, para pensar esta materia prima con posibilidad de agregación local de valor, de cadenas de valor regional, de industrialización de estas materias primas para el mercado mundial, y para atender también el consumo interno, las demandas del mercado interno. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos. Y nuevamente aquí, al igual que la integración regional, parece que en esta onda neoconservadora que se inicia, digamos, de mi punto de vista, en el 2015, con la llegada de Macri al gobierno de Argentina, se profundiza en la región, lo que hemos tenido son procesos acelerados de desindustrialización. Un país como Brasil, que tenía uno de los principales parques industriales a nivel regional, tal vez junto con México, Argentina un poco, en tres años avanzó un proceso de desindustrialización muy acelerado, a partir de una serie de medidas de privatización de la educación superior, de limitar el gasto en investigación y desarrollo, etc. Hasta hace tres años, por ejemplo, un país como Brasil era autosuficiente en petróleo o diésel, que es fundamental para el transporte de todo tipo de mercancías, impacta directamente la inflación, la economía y las posibilidades de crecimiento económico. Hoy en día, tres años después de la implementación de esta agenda, nosotros estamos importando prácticamente 60% del diésel que se consume. Esto es un proceso muy acelerado. Entonces, y lo mismo está ocurriendo en lo que es la industria de construcción, en lo que es la industria de alimentos, etc. Entonces, estamos reprimarizando aceleradamente nuestra economía en Brasil. Esto aquí muestra las rutas comerciales que creemos que se van a intensificar a partir de la expansión de la nueva ruta de la SEA, la ruta entre Europa y Asia a partir de América Latina. Y aquí dos espacios estratégicos fundamentales, el canal de Panamá y el canal de Nicaragua, que es un proyecto paralizado por el momento, pero que en cualquier circunstancia, en un futuro próximo, creo que se va a retomar. Vean ustedes el trayecto que tiene que recorrer un barco de alto calaje para transportar materias primas, petróleo, qué sé yo, de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, que no pasan por el canal de Panamá, porque a pesar de la ampliación que el canal de Panamá ha sufrido en los últimos años, todavía no permite el pase de barcos de alto calaje. Tienen que bajar hasta el Estrecho de Magallanes para subir. Este es el trayecto a partir del canal de Panamá y el trayecto que sería de barcos de alto calaje a partir del canal de Nicaragua. Yo creo que en este proceso, nuevamente, América Central se convierte en una zona geopolítica de gran importancia para el comercio mundial. Ya no apenas para Estados Unidos, pero toda esta reconfiguración del sistema mundial y de economía mundial. Algunos datos que ustedes deben conocer mejor que yo sobre el canal de Panamá y de Nicaragua, el canal de Nicaragua, a pesar de ser más largo y la travesía más larga, como se trata de unir grandes lagos, va a permitir barcos por lo menos del doble de calaje, que son los barcos que pueden pasar por el canal de Panamá en este momento. ¿Qué va a significar esto en términos del sistema mundial y del comercio mundial? Una intensificación del comercio entre Europa y Asia, a partir de estos dos canales, sobre todo este Nicaragua, y por lo tanto una reconfiguración geopolítica a nivel latinoamericano y particularmente en América Central y el Caíbe. Rápidamente voy a referirme a la política china para América Latina. Por primera vez en su historia, China crea una política, un libro blanco para América Latina en el 2008, y se redefine en el 2011 y en el 2015. Y en este documento, miren qué interesante, para recuperar esta idea de qué significa China en términos de la disputa por recursos naturales, por la producción científica tecnológica a nivel mundial. En este documento, que es un documento de... ...de introducción, siguiendo invariablemente el cambio del desarrollo pacífico y la estrategia de apertura basada en beneficios recíprocos y la ganancia compartida. China, el mayor país en vías de desarrollo del mundo, está dispuesta a desarrollar la amistad y la cooperación con todos los países sobre la base de los cinco principios de coexistencia pacífica, a fin de promover la construcción de un mundo armonioso, de paz duradera y prosperidad compartida. Miren ustedes, qué interesante. En primer lugar, están hablando de desarrollo pacífico en relación a un discurso también hegemónico durante los primeros 15 años del siglo XXI, que era el discurso de la lucha contra el terrorismo y la militarización de los territorios. Pero no es un desarrollo pacífico y no es una idea de paz celestial. Vamos a usar un poco la simbología china. Es una idea de la paz en el contexto de la disuasión. Porque ellos dicen, se presentan al mundo como el mayor país en vías de desarrollo del mundo. Es decir, China no es cualquier país. China quiere la paz, China quiere el beneficio compartido, pero vean ustedes que China, lo que dice el documento, es el mayor país en desarrollo del mundo. Y ellos no se colocan como un país emergente o desarrollado, un país en vías de desarrollo, igual que los países del sur. Entonces, yo creo que aquí, en las entre líneas, hay claramente una política de disuasión. China está dispuesta a desarrollar una agenda de paz, pero China no es cualquier país. Y lo está mostrando en términos del gasto militar, en términos del avance en lo que es el desarrollo científico, tecnológico en el parque industrial militar, etc. Sin embargo, estos cinco principios de coexistencia pacífica, que son cinco de los diez principios que se consagran en la conferencia de Bandung de 1955, que es lo que da origen al movimiento de países no alineados, que es lo que da origen al llamado tercer mundo, que era exactamente una agenda que pretendía colocarse fuera de la Guerra Fría, fuera de la dicotomía Unión Soviética-Estados Unidos, para pensar nuevas relaciones de solidaridad, de colaboración, de respeto a la soberanía entre los países del sur, sobre todo asiáticos, africanos. América Latina entró tardíamente con la Tricontinental, diez años después a esta discusión. Cinco principios de estos diez, que son el respeto mutuo a la integración territorial y la soberanía, la no agresión mutua, la no intervención en asuntos internos de otros estados, la igualdad y el beneficio recíproco, y la coexistencia pacífica, que son principios que China va a integrar en los años 80 a su constitución y que van a orientar las relaciones externas de ese país con todas las regiones y países del mundo. Es decir, en un momento en que esto podría significar una nueva agenda para la región, esto es lo que está ocurriendo en términos de las relaciones comerciales de América Latina con China. Miren, a partir de 2008, según la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, China se convierte en el primer socio comercial de prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. El primer, segundo país de origen de importaciones y el primer, segundo, tercer país de destino de exportaciones de la región. Si en el 95, esta barra azul que son productos primarios, 38, 37% del total de las exportaciones de la región eran materias primas sin valor agregado, en el 2008 casi 70% son materias primas sin valor agregado. Mientras que la exportación de manufacturas basadas en recursos naturales sufre una disminución importante de casi a la mitad del 95 al 2008. Es decir, en un momento en que podríamos estar haciendo exactamente lo contrario, agregando valor a nuestras exportaciones hacia China, condicionando transferencia tecnológica, etcétera, colaboración científica e internacional, colaboración científica y tecnológica, estamos reprimarizando las exportaciones hacia China. Yo me pregunto ahí, bueno, ¿a quién cabe el papel de mejores condiciones de negociación? ¿Cabe a China otorgarlas o a la región reivindicarlas? Yo creo que esta es una discusión importante. Aquí vemos cómo se incrementan casi en una línea de más de 45 grados las exportaciones de América Latina hacia China. Miren aquí, en los años 2000, en comparación al 2013, que es el momento de que esta estrategia y este comportamiento se presenta de manera más expresiva. Gran parte de esas exportaciones, como hemos visto, son materias primas sin valor agregado. Esta es la estructura de las exportaciones al mundo, de América Latina y el Caribe, y hacia China, según intensidad tecnológica, para el 2013, según la CEPAL. Vean ustedes que 75%, 70% más o menos, de lo que se exporta hacia China son productos primarios, de lo que se exporta hacia el mundo, 40%, 42% son productos primarios. Y estas son las importaciones desde China, básicamente son manufacturas de alta tecnología, vean ustedes aquí, y desde el mundo también, una participación importante de altas tecnologías. Esto no tiene otro nombre, reprimarización de la canasta exportadora y contenido tecnológico medio y alto de las importaciones. Y en estos últimos años, a esta reprimarización podemos añadirle la desindustrialización, que profundiza todavía más este proceso de dependencia tecnológica, científica, no solamente en las formas de producción de conocimiento en general, pero también en la investigación y desarrollo. ¿Cuáles son los principales sectores, receptores del financiamiento chino en América Latina? Del 2005 al 2016, y estos son datos todavía no publicados. Miren que básicamente infraestructuras, 52% de las inversiones son en el área de infraestructura y 31% en el área de energías. Yo creo que esto se ve muy claramente en el comportamiento de las inversiones chinas en cada uno de nuestros países. En Brasil, por ejemplo, y en América del Sur, la idea de financiar la carretera transoceánica que va a unir el Pacífico con el Atlántico, va a pasar por Brasil, que estaba proyectado para pasar por Bolivia y el sur de Perú, significa una inversión maciza, que es inversión china. Pero además, cuando el gobierno brasileño en este momento habla de privatizar las hidroeléctricas, el primer postor para que se ofrece a comprar estas hidroeléctricas son los capitales chinos. Entonces, hay una política y una estrategia muy clara de inversión en estas dos áreas. Y claro, minería, que es lo que inicia este ciclo de ampliación de la presencia de China en el mercado mundial a partir de las demandas de minería, y luego toda América Latina. Estamos de gran parte de la presentación que ya está finalizando a este pensamiento estratégico chino porque consideramos que es un proceso emergente que está redefiniendo la dinámica del sistema mundial. Pero hay un elemento central que no debemos dejar de lado, que es la visión estratégica de Estados Unidos. Disculpen si soy muy maniquea al dividir en dos visiones en un mundo que tiene una multiplicidad de visiones y estrategias, pero creo que son las dos visiones dominantes, digamos, en este proceso de cambios y transformaciones. Desarrollo científico y tecnológico de la ciencia 2007-2017, con sus cinco ejes estratégicos que marcaron no solamente la visión estratégica de Estados Unidos hacia el resto del mundo, sino también en términos de acuerdos comerciales, acuerdos económicos, científicos, tecnológicos y diplomáticos. Estos seis ejes se resumen en, uno, entender los ecosistemas y prever sus cambios para asegurar el futuro económico y ambiental de la nación. Esto parece ser un punto básicamente medioambiental. Y sin embargo, tiene que ver con la producción científica en una de las tres áreas de gran avance que la humanidad ha experimentado en los últimos años, que es el mayor conocimiento, como decíamos, de la vida en el planeta, las ciencias de la vida. Y nuestra región es muy importante para esta área de desarrollo, esta área estratégica, porque según el convenio de diversidad biológica, de los diez países más megadiversos del mundo, siete son latinoamericanos y cinco son suramericanos. Es decir, nosotros tenemos la gran concentración de biodiversidad del planeta en nuestro continente. Y es exactamente la posibilidad de tener acceso a estos espacios de gran concentración de biodiversidad, de recursos hídricos, lo que va a permitir tener la materia prima para este tipo de desarrollos científicos. Sin acceso a áreas de gran concentración de biodiversidad, no podrían haberse desarrollado de manera tan profunda como se desarrollaron las ciencias de la vida a nivel planetario. En segundo lugar, verificar la variabilidad del cambio del clima, etc. En tercer lugar, un tema que nos interesa, energías y minerales para el futuro de América, es decir, Estados Unidos, proporcionando una base científica para la seguridad de los recursos, la salud del medio ambiente, la vitalidad de la economía y el manejo de la tierra. Y aquí esto es muy claro. Si vemos, a ver, nosotros venimos ya hace casi diez años investigando la disputa global por recursos naturales estratégicos y particularmente el sector de minería. La institución que tiene datos más actualizados y más amplios sobre los recursos minerales fósiles y no fósiles en el mundo es el Servicio Geológico de Estados Unidos. No existe una institución con mayor capacidad de producción de información a nivel global y mayor actualización de los datos que esa institución. En algún momento, la Unión de Naciones Suramericanas se propuso crear un Servicio Geológico de América del Sur para reunir la información de los países de América del Sur y devolverlas a los gestores públicos, a los gobiernos, a las empresas, a la academia, para servir como instrumento de planificación regional. Esto fue imposible, no se consiguió. El Servicio Geológico de Estados Unidos continúa siendo la institución del mundo que tiene los datos más amplios y más actualizados en este ámbito. Y yo creo que esto tiene que ver muy claramente con una idea de soberanía. No es suficiente tener planes y proyectos de desarrollo soberanos. Es fundamental tener los instrumentos para desarrollarlos. Si no, la soberanía no deja de ser un discurso nada más. Y los servicios geológicos parecen ser espacios muy técnicos de producción de información. Y en realidad son espacios fundamentales para construcción de desarrollo e inclusive de procesos hegemónicos. No sé si ustedes saben, pero el primer servicio geológico que surge en el mundo fue creado en Inglaterra. Exactamente en el momento que Inglaterra necesitaba reservas de carbón, ampliar sus reservas de carbón y su producción de carbón para las revoluciones industriales y la maquinización de la industria. ¿Qué ha sido los servicios geológicos de Estados Unidos desde el comienzo del siglo XX? Son realmente instituciones estratégicas de producción de información y conocimiento. Y es un gran desafío para pensar el desarrollo en nuestra región, teniendo en cuenta que nuestra región es una gran productora y una gran reserva de minerales y de recursos naturales estratégicos. Y yo me voy a saltar hasta este último punto, que es elaborar un censo de agua en los Estados Unidos para cuantificar y prever, asegurar el agua dulce y el futuro de Estados Unidos, de América. Creo que esto es importante porque el agua, y estamos viendo aquí las consecuencias del cambio climático en el sentido de profundizar la desertificación en regiones desérticas, profundizar las inundaciones en regiones que son altamente húmedas y además profundizar el estrés hídrico. De los países del mundo, sobre todo los grandes productores industriales. Los dos países que tienen mayor extracción de recursos, de recursos hídricos subterráneos son exactamente Estados Unidos. Vean ustedes aquí en este mapa, Estados Unidos y India, seguido de China, países de Oriente Medio y México. Y Estados Unidos vive un proceso de estrés hídrico ya hace algún tiempo, ahora México también. Y India, por supuesto, es un problema histórico y ahora China. De las reservas de agua dulce del planeta, si sumamos con América Latina tenemos 30% de las reservas de agua dulce del planeta. Y exactamente donde hay agua hay biodiversidad, donde hay agua hay la posibilidad de producción intensa de la vida animal, de la vida vegetal, etc. Y nuestra región que tiene la mayor floresta húmeda del planeta, América del Sur, América Latina y particularmente América del Sur, es la región que mayor pérdida de superficie boscosa tiene a nivel mundial. A cada cinco años, en cada cinco años perdemos más o menos cuatro millones de hectáreas de superficie boscosa. En gran parte, casi tres millones de estas cuatro millones de hectáreas son de la Amazonía, que es el gran pulmón del planeta, pero además que forma parte de un ecosistema complejo. Entonces, yo creo que aquí hay un aspecto muy importante a tener en cuenta, que es la geopolítica del agua por la importancia que esta representa para la ciencia, la tecnología, para la posibilidad de cambio de matriz energética. La principal fuente de energía limpia y renovable del planeta es la hidroenergía. Supera en gran medida la energía solar, la energía geotérmica, la energía eólica, etc. Es la hidroenergía. Un país como Brasil tiene el 60% de su producción energética a partir de hidroenergía y el 80% en total de energías renovables. Solo para poner un ejemplo. Y la media mundial de producción de energía renovable a partir de fuentes renovables y limpias es más o menos 14, 15%. La Unión Europea, por ejemplo, ha establecido un plan estratégico a partir del cual, a partir del 2030, ellos se proponen duplicar la producción de energía a partir de fuentes renovables y limpias. Y para eso es fundamental la investigación, el desarrollo científico, pero también la gestión de recursos naturales muy estratégicos como es el litio. El litio, como todos sabemos, es un mineral no metálico que se usa en prácticamente todas las baterías recargables de dispositivos electrónicos portátiles que se producen y consumen en el planeta. El 96% de las reservas mundiales de litio están en América del Sur en tres países, 74, 72% en Bolivia y el resto entre Argentina y Chile. Entre estos tres países tenemos prácticamente el 94, 95% de las reservas mundiales. Pero el litio también se usa en la producción de vehículos híbridos eléctricos y los vehículos eléctricos que están creciendo a nivel de producción mundial. Prácticamente todas las montadoras de vehículos en el mundo, las principales, tienen ahora una línea de producción y de comercialización de vehículos eléctricos. Europa ha determinado que a partir de 2020, todas las empresas del mundo que quieran operar en el mercado europeo solo lo podrán hacer si operan con vehículos híbridos eléctricos o vehículos eléctricos. Esto quiere decir que a partir de estas políticas, para disminuir el impacto ambiental de la energía fósil producida a partir de petróleo, carbón y gas, estas políticas van a acelerar el proceso de cambio de matriz energética en el transporte mundial. Y hay un tercer elemento que hace de litio un mineral extremamente estratégico, que es la posibilidad de cambio de matriz energética. Porque si pensamos en la producción de energía hidroeléctrica, que hayan lluvias para alimentar los sistemas y las cuencas hídricas, la energía geotérmica, que es energía que se extrae de la temperatura de las aguas subterráneas, etcétera, la energía eólica de los vientos. Entonces, esta energía que depende del clima, tiene que pensar en grandes reservorios energéticos que sean capaces de alimentar los flujos continuos de energía para sustentar la industria, las ciudades, el consumo cotidiano, etcétera. Y esto solamente se puede hacer, y los europeos están liderando esta investigación, a partir de reservorios con litio, que permiten, el litio es un mineral con una gran densidad energética, en poca unidad de peso reserva grandes unidades de energía. Entonces, dispositivos, baterías recargables de dispositivos electrónicos, vehículos híbridos eléctricos, cambio de matriz energética, hacen desde nuestro punto de vista, convierten al litio en un mineral extremamente estratégico. Y este mineral encuentra sus principales reservas a nivel mundial en América Latina, y particularmente en América del Sur, y principalmente en Bolivia, más de 70%. Entonces, yo creo que estamos en la región frente a grandes desafíos, que pasan necesariamente por una visión propia, soberana, de producción científica, tecnológica, de investigación y desarrollo, que pasan por la profundización de la colaboración científica internacional desde una perspectiva regional y desde una perspectiva de políticas nacionales. Y estamos en un momento de grandes transformaciones a nivel mundial, que dan oportunidades nuevas a la región, pero que están siendo desaprochadas. Porque en términos concretos hemos reprimarizado nuestras economías, nuestras exportaciones, en un momento, como lo decíamos, que podríamos estar actuando de manera diferente si lo hiciéramos regionalmente. Creo que UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, representó un momento importante en esta visión estratégica cuando propone una estrategia regional de aprovechamiento de los recursos naturales para el desarrollo integral de los países en el 2012. Es un debate que permeó mucho la política pública, la academia, el debate entre los especialistas entre el 2012 y prácticamente inicio del 2015. Lamentablemente no tuvo consecuencias directas en la creación, no solo del servicio geológico, pero de otras instancias de producción soberana de conocimiento. Pero creo que lo que nos queda es un desafío muy grande en este sentido, y un desafío muy grande no solamente para recuperar la visión soberana de ciencia, tecnología, innovación, pero también un desafío muy grande para incorporar la idea de complejidad a los paradigmas de producción científica a nivel mundial y particularmente en nuestra región. Estos desafíos seguramente van más allá de la academia, significa la sociedad civil organizada, significa los elaboradores de políticas públicas, pero necesariamente pasa por la academia. Por eso creo que las universidades son un espacio central, las universidades públicas gratuitas son un espacio fundamental para la formación de nuevos profesionales en estas áreas de las ciencias exactas y las ciencias sociales y las comunidades, pero también de la investigación y del desarrollo. Muchas gracias. No se me retire, doctora, por favor, tenga la amabilidad de acompañarme. Señor rector, le pido por favor que pase al escenario para hacer entrega a la doctora la doctora Mónica Bruckman por su participación en esta conferencia magistral de apertura de la Escuela Internacional de Verano. Le entrega el certificado. Gracias. Gracias. Está con nosotros la orquesta de cámara de nuestra institución. Tendrá la participación con dos piezas musicales, dirigida por el magíster Renzo Sánchez, quien es su director. La primera pieza musical pastoral del concierto octavo de Arcángelo Corelli y la segunda cumbia y congo de las danzas de Panamá de William Grant Steele. Maestro. La primera pieza musical pastoral del concierto octavo de la Escuela Internacional de Verano. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.